¿Qué está haciendo en el Valle? 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 El secretario adjunto lo dijo también en el plenario, que él sabía, pero dijo que no se animó a contradecirme cuando estaba a mi lado. Y, a ver, ahí está mintiendo, porque como le digo, él fue quien firmó el acta paritaria frente a la ministra de Educación, el ministro de Hacienda y a las demás personas que controlan la mesa paritaria. Bueno, entonces, bueno, esto le da a ustedes, al gremio, al resto de la comisión, el beneficio de la duda, por eso se han iniciado estas acciones, profesora, que, bueno, próximamente en estos 45 días será la investigación y estaremos atentos a lo que suceda en este caso. Exacto. Bien, bien. Bárbaro, bueno, sí, algo más para agregar, vemos que algo está pasando con los chicos, están saliendo seguramente, ningún problema. Profe, para finalizar, ¿algo más para agregar una reflexión de su parte del secretariado? Sí, que, bueno, que estamos en elecciones de la Junta de Plataificación Docente, que UDAP ha hecho una convocatoria abierta, creo que somos demasiado democráticos, somos muy democráticos, para que vean, se ha hecho una... todos los docentes que quieran participar pueden llevar su currículum, pueden llevar las propuestas de lo que quieren cambiar. Entonces, entre todos, después vamos a ver las carpetas y aquellos docentes que cumplan los requisitos y veamos que, bueno, que en realidad queremos mejorar esto de la docencia y cómo nos califican y de lo que está sucediendo en la Junta, van a ser nuestros candidatos. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para la conformación de la lista, profesora? Y, por supuesto, alguna vez que sea reconocida la obtención de los avales, sabemos que hay tiempos precisos. Exacto, hasta el 12, en el 12 debemos presentar los avales, y en el 12 debemos presentar toda la lista. Avales y listas, hasta el 12 hay tiempo, bien, bien, bien. Bueno, ya le han asignado número, seguramente, y color a la lista de UDAP. Exacto, nuestro color es multicolor, justamente haciendo referencia a nuestro logo de UDAP, que es verde, azul, rojo y amarillo, y el número es 134. Ahí está, entonces. Muy bien, estaremos difundiendo y acompañando, por supuesto, esta actividad. Es importante la renovación de autoridades en estas juntas, que trabajan de una manera conjunta con el Ministerio de Educación, pero es el organismo también que controla y califica y evalúa toda la trayectoria y la formación de los docentes al momento de año a año incrementar puntajes, así es que es valioso también. Profesora, un gusto, no le tomamos más tiempo, continúe en esta actividad tan linda que usted está compartiendo allá en Valle Fértil, y en su persona un cariño muy especial a todos los colegas de allá del Valle. Profesora, igualmente. Muchísimas gracias, felicitaciones, y bueno, a seguir luchando, y queremos ese gremialismo con el que siempre hemos soñado, que únicamente estemos para el beneficio de la docencia sanfuanina, así es que ese es nuestro objetivo principal. Bueno, perfecto, profe, y estaremos muy atentos al resultado de estas decisiones, con lo cual comenzamos la nota. Pasado estos 45 días, sabremos las decisiones y cómo sigue todo esto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Dialogamos con la profesora Patricia Quiroga, ella es la secretaria general de UDAP, haciendo una narrativa de lo ocurrido desde el mes de agosto, cuando se realizó el plenario de delegados escolares, el motivo por el cual han sido separados momentáneamente de sus cargos, el secretario adjunto y la secretaria gremial. 45 días para decidir qué va a suceder con ellos, mientras tanto también hablamos de la elección de miembros de junta, que UDAP está presentando también su propia lista, la lista multicolor número 134. ¿Cuál timbre, don Ismael? Ah, me pareció escuchar allá a la distancia. Bien, vamos a organizarnos acá en el estudio y cuando volvamos más información. Y yo voy a sacar mi merienda esperando que don Ismael... Una merienda saludable, frutos secos o tutuca. ¿Qué compartimos, Darío? ¿Qué elegís? ¿Frutos secos o tutuca? ¿Tutuca? Bueno, vamos al recreo cuando volvamos más información. Traje mandarina, como todos los días, ¿eh? Esperando a nuestra nutricionista de confianza, Paz Nacif, que la veo todos los jueves allá en DQE y nos abandonó acá en el espacio. Vamos a ver si en este mes la recuperamos al menos quincenalmente. No se vayan.